Más que lo hacen de ser en una prisión, yo voy a la vez Tu turno, tu turno Pero avisa cuando termina de hablar Cancelar Para Cancelar No quiso cancelar Wiza Que paso Bienvenidos a el segundo episodio de White Out Y creo que ya es el momento de Ok, tengo que Distraer a la enfermera y vos Estas re bien boludo Yo estoy de hecho mierda, por que? Cuando venga la enfermera tengo que levantarme Si Hazte con la enfermera Tienes que matarla No Dale, anda, dale Listo, 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 vamos Te sale como misión A ver, meterle un poco de agua Oh, ok, voy a tomar tortura con él Cuándo puedo irme? Che, ese guardia No puedo hacer de nada, eh? Para eso me has llamado Lo siento, es que me aburro Lo siento No lo sé No lo sé No lo sé Pero estoy seguro que no será demasiado largo Ok Se va Se va Se va Pero se va donde necesito ir Pero vos avanzá boludo En cualquier momento se va Pero agachate, agachate Los doctores no te tienen que ver Uy dios Lo siento Lo siento Lo siento Es entendible Mmm Dale, agachate boludo Yo puedo seguir haciendo cosas Eh, che El guardia me va a ver No hay forma Tratá de avanzar Tratá de avanzar Un poquito Ah, mira Había que activarlo Ayuda Leo Ah, tocar la ventana Mira, mira Ahí lo molesta el guardia Listo Avanzar Vean ahí, viene ahí, viene ahí Bien Le molesté el guardia Ay, que malo que soy Oh, para Sully Snake Tengo que volver ahora Ok Ay, pero Yo estoy acostado en una puta cama Me aburro ¿Algo más? Ah... Algo más? A ver, te voy a pedir Un vaso con agua Tengo mucho... Tengo dolor Tengo mucha hambre A ver, tengo dolor Sí Tengo esta terrible dolor Necesito algo para ello Morfe Ok, ok Vamos con cuidado Me duele mucho la cabeza No sé decir con exactitud Fuck ¿Ya listo? Misión cumplida Ya está Oh, que heroso que somos Misión cumplida Misión cumplida Vamos, negro Y la enfermera se desvanece No A ver A ver A ver Eso se tiró el café Si, pobre chaon Uy, ¿Dónde vas a guardar ese? Su único uniforme ¿Y ahora? Eso es un alicate, ¿no? No, es una lija, boludo Lo mismo Como un alicate, güey, corté las uñas Lo mismo A ver, lo tiró Ahí, bien O sea, hay que subir después Le tengo que hacer piecito Hay que hacer parkour Ahí estamos Boludo, a la distancia es el único que se ve tu nariz Es argentino, boludo Dios Hola, aquí estoy yo Hablen Escapar, escapar, escapar ¿Cómo? No te hagas el boludo Y eso que soy yo Deja este boludo, Tommy No, para un poco con la violencia Hey, ¿qué? Estoy seguro de que tienes buenas razones para salir de aquí Pero necesito salir de aquí también ¿Viste? Lo adiviné No es mi problema Solo ofrecio mi ayuda aquí Y, ¿sabes qué? No necesito tu ayuda Yo puedo agarrar a mí Pero deja de joder, Tommy Es un juego cooperativo No, lo acabo de hacer Single Platter ¿Te cagaste? Te acabo de joder Luis Anticu y los permenos Oh Just trying to make you understand That you could really use my help No, Tommy No sabe hacer nada Con esa nariz te vas a tropezar ¿Qué es Harvey, entonces? Pesa mucho El centro de masa está muy adelante ¿Pero qué hace? Tommy Tommy ¿Quién es Harvey? Las ruedas están cortas en aquí ¿Puedo creer eso? Vamos a decir que tú y yo Tenemos algo en común ¿Quién es Harvey? No sé ¿Qué? Dale, Tommy Déjase tiradura Esto es cuando querés comerciar A una mina, boludo En un bar Y vos Te vas Y decís que no ¡Va, maricón! Tommy, la puta madre Estás haciendo esto Más complicado De lo que debería ser Esto es cooperativo Dejá de joder Yo no me controlo en mí mismo Yo actúo Por inercia Ves, yo soy la voz de la razón Y vos sos un boludo No Bueno, tu chaón era el racional El mío era el sarcástico Ese no es sarcasmo Ese es ser boludo Sarcásticamente boludo No es sarcasmo ¿Sabes lo que es el sarcasmo? Menos mal que Sí, sí sé que es el sarcasmo Bueno, ahí entra un rato Menos mal que convenientemente Estaban uno al lado del otro Sí, conveniente Muy conveniente A ver Tommy La concha de tu madre Te reviento A ver David Te cago a tiro Si lo haces mal A ver Bueno, qué buen juego Listo, 60 dólares vale esto No lo compraste nada Hijo de puta ¿Cómo que no? Lo compré yo Y sale 30 dólares nomás A ver, yo compré El internet con el que lo descargué Más que suficiente Ya Ok Tommy, sos un hijo de puta No tenía ni plan Claro Estábamos recordando en el avión Ok Pero yo quiero ver Cómo salieron No, seguramente se vi Porque no se vio como despacio de mi madre Pero te daré esto Te ayudó Un poco Vincent Un poco Un poco Andá a la mierda Tommy ¿Ves David? Sos un desperdicio de espacio En este equipo Te voy a pegar Tommy Espero que dejen pegar Bueno chabón Pero quiero ver cómo se fugan Es la parte que todos quieren ver Sí, posto Ahí está Como Andy El Fred El buen Fred Siempre se puede confiar en él Es el que lleva todo Ah, le tocó el pecho Para un poco Reprofesional Leo Le tocó un poquito el pechito Y el otro Ah, bueno Me gustaría que para correr Fuera el B Comentar sobre Yo supongo que podríamos usar Un poco de manos extra Aquí Ah, los guardias corruptos Las virtudes del capitalismo David Aprende Sí Leo 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 Aprende No tenemos todo el día Pero estamos esperando justo aquí Hey ¿Ves ahí? Sí Tenemos que ir ahí De alguna manera ¿De acuerdo? Ok Ok Acá estamos Hola Consigui el sensei Quiero ver tu cara de boludo Que boludo eso Ok Yo me voy a poner a fregar ¿Y cómo te va a ayudar eso? Ah Me parece que eso no nos va a ayudar Te lo voy a tirar en toda la cara Vamos a ver si puedo tapar tu nariz A lo mejor él tiene una forma Tromper ¿Por qué? ¿Dónde está esa cosa? Ah Hay que distraer al guardia Yo solo necesito distraer a tu guardia Y luego estaré ahí en el hotel Estoy diciendo tu parte ¿Sí? ¿Y cómo vas a hacer eso? Porque yo no lo hago Eso es por supuesto No te preocupes Ok, pará El tipo dice que hay que distraer al guardia Eh, vos acabas de romper la escoba Eh... Yo rompí la escoba Me dice que voy a buscar otra ¿Cómo distraemos al guardia, boludo? A ver, le voy a sacar al guardia A ver si me dice Che, podés hacer esto A ver Hola Hey Mi bomba está rompida No se rompiendo en el trabajo Estás aquí Ok Sí, pero es que... Ah, ok Listo, bien hecho Dale, dale, dale Vamos En realidad, vos deberías hacerlo Vamos Claro, ahí está El juego lo hizo por nosotros Porque vos tenés que estar con el guardia Claro Tú ¿Qué estás haciendo? Nada, solo mirando alrededor Me senté Me senté O sea ¿Qué estás haciendo? ¿Me senté? Dejame Ahora vuelve a trabajar Sí Yo soy la distracción nomás Me pusieron en bola Me acosté en una cama Vos estás haciendo toda la acción Te cagas por ser el chabón racional Ok Ok Vamos en bar nueva Vamos F*** El guardia está mirando este camino Ok Ok Sí Tienes que distraer ese guardia Porque si no no puedo Ok Vamos a ver cómo te distraigo Hola Hola Ahí está Hey ¿Puedo preguntarte algo? ¿Qué tal? Mira No siendo un guardia de presencia casi como siendo en la presencia ¿Eh? ¿Para qué cruzar? No, ¿qué pasa por ahí? Ah, ok Eh, no me deja salir de la cobertura No podés descubrirte con él Aquí viene esa actitud ¿Qué es la actitud? Ok No sé qué estoy haciendo Puedo prestar todo lo que vean A veces es que Si sabes lo que quiero Es más fácil de ser un guardia aquí ¿Qué fue eso? Nada Te dejaré solo ¿Para qué vine acá? Sí Bueno, ya lo distraje Vamos Ok, acá no hay nada No sé... No sé cómo mierda llegaste hasta allá Pero bueno F*** Créeme que yo tampoco... Está cerrado Soy de que me aburro Che, la puerta Tienes que abrirla de alguna forma Ok, para ahí ¿Qué parte? Atrás Seguí por ahí Ok ¿Me ves? Ahí Acá, bien Sí Oh, mirá La tengo re clara, boludo Así me escapo de cualquier cárcel Listo Bueno, volvió un mal punto de inicio Mierda Agarraste la lima? Sí Sí No, me lo olvidé, ¿sabes? Sí, bueno No la dejamos Yo hago el plan El otro día estornudaste y salió tu cerebro Bien, 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 bien Misión cumplida We'll get them next time A ver Yo quiero un libro, eh Hey, Leo ¿Qué tal, Fred? ¿Qué tal, Fred? Tengo algo especial para leer Espero que te guste Quijita por hacerse la paja Quijita por hacerse la paja Ahi está Contrabando ¿Y ahora? Vigila, escapa de la celda A ver, mirar Viene uno, pero podés apurarte Creo Hay uno que está allá Tengo linterna No, 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 para, para, para Cancela, cancela, cancela Ah, ok, no, lo podés distraer No sabía, dale, sigo ¿Qué? Podés darnos la sabana, tiene un libro Podés de visita Teclas de movimiento, ok, dale No, 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 cancela, cancela, cancela Mierda Sos el peor Ay, me pillaron Es que me das tres opciones Ok, bueno Vos distraerlo, ya sabemos el timing Sí Vos, man, vos haces todo rápido, hacelo rápido, hacelo rápido Sí, ya está Empezaba a salir un montón ahí de canca Debería, incluso A ver, voy a hablarle Tienes que hacerlo rápido Estoy haciéndolo más rápido Podría darme una sabana Estoy frío ¿Puedo tener algunas piezas extra? No, no va a pasar Pará, listo Ahora viene Listo, listo, listo Claro, fuiste vos O sea, es tu culpa No, talado, pero me tenés que decir que se viene para mí Pero muy bien Podés ver mi pantalla Que yo le estaba distrayendo Sí, pero vienen de ambos lados Mirá a ambos lados Listo El otro está allá, boludo No se mueve Dale, empezá Girá rápido, girá rápido No viene, no viene, no viene Vos mandale fruta Yo te puedo ver Dale, perfecto, dale Sí, sí, tranquilo Boludo, ¿en serio? Aprende, 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 aprende con todas Ahí viene uno Yo te voy a avisar cuando Eh... Frena, 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 frena Listo, frena No estoy haciendo nada, guardia Yo estoy acá boludeando Sí, está todo peor la guardia O sea, hice todo el ruido del mundo, pero dale No lo mirá Estoy dando vueltas en círculo, guardia No sos nada sospechoso, pelotudo Listo, ¿puedo? El otro lado A ver Dale, bien Lo voy a... No, boludo No lo cansé Hola Listo A ver, lo voy a ir a ir a ver ¿Tienes un segundo? Sí Tienes un libro Otra sabana Mañana es día de visitar No ¿Estás seguro? Me imagino que no lo oía Sí, voy a dormir Cancela, cancela, cancela Cancela, bien Listo Y... No, no me voy a la cama Listo Podés, podés, podés No vienen, no vienen Ya no hay problema, ya no hay problema Vamos Ahí está Vamos, vamos, vamos Mándale mecha Mándale mecha Listo Ya te podés ir Y bien Eh, ok, dale Dale No viene nadie No Uy, Dios Dale 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 Me toca agarrar ¿Perdad no me deja? Sí, sí, sí Ahí está, ahí está Recibir herramienta Me ha telepusado Me ha telepusado No Ahora yo, mierda Ahora vos me tenés que avisar Dale Tengo que avisar Eh, ¿cómo puedo hablar con ellos? Ahí Te sale Ok, dale Distrar Eh, ¿cuánto gana? ¿Qué ahora? ¿Por qué le preguntaba eso? ¿Cuánto te mandas una hora? Como guardia Más que te mandas en una prisión Tú, tú no Tú, tú no Pero, pero avisá Cuando termine de hablar Ah, te odio Vos también la cara está así No me mire No No, no Eh Listo, termine eso Y para Para Cancelar Para Cancelar Para Cancelar No quiso cancelar Pensé que podías cancelar inmediatamente No, no deja cancelar inmediatamente No, para Bien, viene uno Pero yo te digo cuando Ok Creo que se va a parar en mi celda De todas formas Lo puedo distrar Ok Eh, guard ¿Qué quieres? Eh Bueno, vamos a intentar Mi mejor Si, para Para, para, para Cancelalo 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 Si, ahí está Bien, perfecto Perfecto Hola guardia Hola No soy nada sospechoso Sí, señor Voy a tomar un leak Eh, para Viene uno No, no, no ¿Por qué empezaste? No empieces si no te... No empieces si no te... Uy, 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 uy No me mire de pedo, boludo Listo Listo, dale Vamos a darle masa No, 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 no Pero por qué no me dejo distraer No, pero que hace Esta vez no me dejo distraer Es aleatorio Eh, viene uno Pero está lejos Vos dale Vamos, vamos a darle masa Además ese creo que le podes distraer Hay veces que no me deja Espero que a este me deje Por favor Vamos Ves, güey, estaba haciendo re lento Se puede hacer rapidazo, mira Eh Eh Para un poco Para, para, para 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 Tranquilo, tranquilo Eh Está todo bien Está todo perfecto Tranquilado Continuo Dale 6666 Tiene que venir el otro No, la puta madre Brillante Vamos Vincent tiene problemas con el dinero Vos tardabas una banda, boludo Eh, me parece que estás tardando lo mismo que yo, eh Nah, mirá A vos te tuve que distraer 10 millones de veces Después poné la notación en el video Un tiempo, a ver quién tardó más Dale Elio Sí Estoy listo Bien Esperamos hasta que las luces salgan Excelente Ahora yo me pregunto Si pueden esperar a que se apaguen las luces ¿Por qué no lo hicieron ahí? Ah, porque no se ve nada Necesitas ver para hacer eso Sí Sí Pediatudo Ver bien Sí, no se ve un sobrete así Ahora nosotros podemos ver porque es un gameplay Si no, esto estaría negro, literal Y tendrías que palpear hasta poder ver el inodoro ¡Vámonos! Sí, sí, callate y maverina ahora Eh, 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 eh Hola De uno Hola 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 Ah, es desgraciado. Vale, tenés olor a culo. Avanzá. Cállate, tipo racional. Ok. ¡Vale! No me da la opción, caiga. Vamos a tener que trabar ese ventilador, me parece. Sí, a ver. ¿La opción de algo? No, no la opción de nada. Acá hay una puerta, pero... ¿Caca? No, acá acá no. Deja de hacer nada. Ah, acá no. No, por ahí subimos, boludo. Acá, ok. Ah, mira, 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 mira. Para subir. Sí. No, me parece que lo están sacando. Sí. Ah, mira él está... Con eso... Claro, con eso trabamos el ventilador. ¿Por qué lo tenés que meter vos? No se vale. Porque yo soy el tipo irracional. Qué aburrido. Me voy a elegir el ventilador. No sé cómo hizo para pasar por ahí, pero bueno. ¡Lo vimos, capo! Demonios, no lo vi venir. Che, pero tenés que ayudarme de alguna forma, ¿no? Adiós. Ahí está. Bumba y de cua. Listo. Listo. Y ahora se prende, ¿viste? Game over. Era re sangrientrico. Vení, vení. Vamos. Uh, boludo. Me hizo guardar Half-Life del ascensor este. Qué buen juego. Lástima que no saben encontrar tres. Sí. No, no saben encontrar hasta aquí. Vamos a necesitar algo para entrar ahí. Sí, lo hacemos. Ok. Hace falta algo para ir hasta esa hoja. Y vos ya viste algo. Entonces, ¿para qué abrimos eso? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¡Sábanas! ¡Sábanas! Bueno. Unos reconvenientes. O sea, qué piensas. No, no. No, no. No. No, no. 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 Unos reconvenientes. Se viene un poco de comunicación. Acá. Ok. No. 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 Por lo tanto que estemos cubiertos en algunas piezas, deberíamos estar bien. Ok. Muchísimo. Revienten el botón de like. Mientras más like, mientras más like, vamos a continuar con Hawaii Out. ¿Cuántos likes, Tommy? 700.000. Dale, 700.000. Y nos estamos viendo en la próxima. ¡Se me cuida ni poder! ¡Dime! ¿Por qué no me decís chau la concha de tu madre? Nunca.